Mi vida, mi vida, en tu corazón, hoy voy a estar en la venida, mi rompismo, la mitad y mi gran amor, hoy como grave quiero volar. Mi vida, mi vida, en tu corazón, hoy voy a estar en la venida, mi rompismo, la mitad y mi gran amor. No brindemos, brindemos, es hora, la gran campeona va a desfilar. Mi batería amarilla, de nuevo brilla en carnaval, es el victorán antiguero, para el sol de llenar. De un micro de guerra sabes, que mi cariño va a presentar. De un micro de guerra sabes, que mi cariño va a presentar. De un micro de guerra, de nuevo brindemos, es hora. De un micro de guerra, de nuevo brindemos, es hora, la gran campeona va a desfilar. ¡Gracias! 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 ¿De dónde provienen las aves que me caí y va a presentar? ¿De dónde provienen las aves que me caí y va a presentar? Y con el techo de mi naranjero, la gran belleza de Adelín Con el pecho de mi naranjero, llorando una pena Y el pecado de la bandera a sufrir Los sueños tan descoñados y esteros, en el santo ya brillará La llanta en la borde, su brima bendiga, buenos sabores le darán Y dicha vez de volar, salvo conmigo, a mi la visión